¡Largaron la sexta carrera! ¡Premio Burberry! Última ubicación para el número 8 Mi amigo borracho Trata de hacer la delantera al 5 Prince Lucas, un cuerpo de ventaja Lo sigue el número 6 Te quiero guapo A medio cuerpo por fuera el número 7 3 de basto A dos cuerpos y medio corre el 2 Jeremías A la cabeza el número 9 Rock and Roll Medio cuerpo adentro corre el 4 Paso exótico A dos cuerpos por fuera viene corriendo El número 8 Mi amigo borracho Al pescuezo cierra la marcha por dentro el 1 Modigliani en los últimos 800 metros El 5 Prince Lucas Un cuerpo y medio de ventaja Lo sigue el número 6 Te quiero guapo A tres cuartos de cuerpo adentro Corre el número 2 Jeremías A un cuerpo y cuarto el 9 Rock and Roll A medio cuerpo por fuera el 7 Tres de bastos Los de la sexta ya están en la recta final 480 para el disco El 5 Prince Lucas Medio cuerpo lo sigue el número 2 Jeremías Tercero por fuera corre el 9 Rock and Roll En el medio el 6 Te quiero guapo Por dentro el 4 Paso exótico por fuera viene corriendo el número 8 Mi amigo borracho 300 para el disco El 2 Jeremías Dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 9 Rock and Roll Tercero con el 6 Te quiero guapo 120 para el disco El 2 Jeremías Tres cuerpos de ventaja Lo sigue el 9 Rock and Roll 20 metros para el disco El 2 Jeremías Ganó la sexta Y cruzaron el disco Te quiero guapo Tres cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco El 2 Jeremías Ganó la sexta Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias. Gracias. Gracias.